No, pero muy bien hecho. Ahora, este video que ustedes están viendo que le pusimos aquí, este video, complica la situación. Edítelo. No puede uno atraca a una gente tranquilo. El Ministerio Público presentará como prueba un video donde se observa a Weasley Vincent Carbona, el doctorcito, uno de los tres implicados, portando el arma de fuego, que según el órgano acusador, acabó con del joven estudiante de 19 años. Y esa muerte de ese joven, el responsable verdadero, es ese que están viendo en pantalla. ¿Quién le dio el tiro? Es el verdadero responsable. ¿Quién lo hacía? ¿Por qué? Porque ese es el santero. El santero. Ese fue el que llamó a los otros, lo mandó a buscar para llegar a ese sitio a hacer una fechoría, a asaltar lo que hacían hace tiempo. ¿Qué pasa? Él insistió desde donde uno coge para allá y cogimos para allá. Él llamó su taxi. Normal, de confianza, como él dice. ¿Qué es lo que pasa con...? ¡El video! Salió a la luz un video donde sale el doctorcito, el hijo del doctor Nastra, con la pistola o el arma que presuntamente, siempre hay que decir presuntamente para defenderlos como comunicadores. Muy bien. Que presuntamente fue utilizada en el que él está imputado, por el cual está en la cárcel. Él aparece mostrando, pero no... ¿Cómo se llama ese peine, Flaco? ¿Usted qué? Peine 30. Peine 30. Peine de 30. Ah, ok. Peine de 30. ¿Y cómo te lo sabe, Flaco? ¿Por qué trae 30 balas? Ah, no lo digas. Porque él tiene uno y tú coge. Porque cuando... Lo mejor es andar con dos peines de 30. Cuando el tigre cree que tú acabas, te hay que quedar 30 más. Pero ¿y 60 tiros? ¿Eh? Pero ¿y dónde tú te...? Se supone que tú estás, que tienes que gastar 60 tiros. En cualquier parte. Pero es que tú ves al doctor Patrami así seriecito, pero eso se la pasa en la 42. ¿Quién? ¿Quién? Al doctor Patrami, tú ves seriecito y se la pasa en la 42 así, mire, con un agilio en la boca. Pero ni John Wayne he tirado tantos tiros. Mire, O'Bandi, ¿usted no ha visto a Rambo? Que tiene como dos rollos de bala. ¿Quién conoce Rambo? El doctorcito es menor de edad, ¿no? No, ya es adulto. Ya, pero... Este fue el video, señores, que se hizo viral. Yo recuerdo que el que lo primero lo puso fui yo. Pues usted, sí. Busquen el horario cuando se lo publiqué yo y busquen los otros. Flaco, me están acabando por eso, sí. Y el primer comentario fue, di que, ¿cuál es la necesidad? Di que ese veneno, esa envidia. ¿Qué fue lo que dijeron? Es que no es veneno, no es envidia, señores. Lamentablemente son los hechos reales. Si eso pasó y no es porque O'Bandi lo publique o el perro lo publique, eso tiene que estar en manos de la fiscalía o en manos de las personas. Si ya está en la calle es porque ya está en manos de las personas encargadas de eso y, pues, se va a saber. Y además que en este país todo se sabe. Sí. Todo se hace viral aquí. Aquí todo aquí no uno puede uno nada. No puede uno atracar a una gente tranquilo. El Ministerio Público presentará como prueba contra los imputados del caso Joshua Omar Fernández, un video donde se observa a Weasley Vincent Carmona, el doctorcito, uno de los tres implicados portando el arma de fuego que según el órgano acusador acabó con del joven estudiante de 19 años el 16 de abril de 2023. De acuerdo con las informaciones, el doctorcito se observa en el audiovisual exhibiendo una pistola color negro que de acuerdo a informaciones se trata de la denominada peine 30. Me encanta el tono de moja amarillita con el que lee Obandi. Obandi, sí. El Ministerio Público. Obandi, escúchame, escúchame. El Ministerio Público presenta como pruebas las acusaciones. No, así no es. Las acusaciones y certificaciones. Póngale un chin de veneno. Alegadamente emitidas por el Ministerio de Interior y Policía. Obandi lo diría. El Ministerio Público presenta. Donde acredita que el doctorcito y los demás acusados no tienen permisos para el porte ni tenencia de armas de fuego. ¿Dónde dice eso? Que ahí lo dice. Yo no lo veo. Ah, sí, ya lo veo. En la imputación por la de Josomar Fernández también están Luis Brito Troncoso, Allison de Jesús Mejía Chiquito y otro más implicado, incluyendo ahí, que nunca mencionan el taxista y deben mencionar el taxista. Tiene la palabra, señora, adelante. Puede ser que negociaran con el taxista también. ¿Para tú, va? No, no, no. Tiene la palabra, adelante. Mira, puede ser que negociaran con el taxista. Estoy mal cuadrado. ¿Qué le dice un taxista? Estoy mal cuadrado. ¡Habla ahí! Pues no, yo no tengo nada que hablar de ese tema. Pero el taxista originalmente no fungía como testigo de, o sea, él que estaba echando al agua, o como diría en Venezuela, zapeando, pues, a los muchachos. Zapeando. Él no puede, él dijo la verdad. Él originalmente no... Tú eras el team, doctor Natra, ¿verdad? Tú sabes que no. Entonces, ¿por qué tú no opinas de ese caso? Porque es que se involucra, es un tema... Espinoso. Muy sensible. No, muy penoso. ¿Por qué penoso? Porque hay familias. Yo tengo un hijo más o menos de esa edad también. Oye, pero tú sabes qué pasa también, que es penoso porque una familia... Sí, las dos, pero más el muerto. Porque es hijo del doctor Natra, y el doctor Natra es una figura muy querida. Pero así como eso, hay delincuentes en la calle todos los días. Sí, todos los días. Delincuentes juveniles en la calle todos los lados, en todos los lados, matando gente inocente, y nadie hace nada. Y Pastrano no dice nada. Lo que se espera es que se haga justicia. ¿Eh? ¿Qué tú quieres que yo diga? Que te pronuncien, porque tú te pronunciaste con los pobres motoconchos, y le entraste a los motoconchos, y te lo comiste a los motoconchos. ¿Y los motoconchos son el diablo? No, pero los motoconchos no es... No, no... Wow. Vienen siendo... Ya. El deo meñique de un bebé de tres meses, delante de un caso de una banda... Por lo que tú... Que se dedicaban a atracar... Me avisa. Y hay un joven que perdió la vida. ¿Habla de eso? Me avisa. Me avisa, no, habla de eso. Tiene que limpiar el... No, no, habla de eso. De verdad es que tú eres tindo de Tornastra, y no quieres decir nada. Porque tú eres tindo de... ¿Está bien o está mal? Que ese tipo aparezca con un... Un arma manipulándola. Tú eres de los que entiendes que hablando duro tiene la razón. Sí. Voceando. Yo ya que... Sí. ¿Qué tú quieres? Que yo opine sobre eso. Si ya está en justicia, ya pronto lo van a condenar. Es que hay que esperar. Pastrami, dile, sal de ese cuerpo, Cristian Casablanca. Sí. Hay que esperar. Hay que hacerlo en exorcismo. Hay que esperar. Y además ya... Está poseído por el espíritu blanco. Está bien. Ahora, si tú me hiciste preguntado al principio, cuando me hice pasado... Está bien. No, pero es que realmente la gente le tiene mucha pena porque el doctor... Está bien, no diga nada. Nastra es un hombre muy serio. Esa parte a mí no me importa. Pero es que usted... Eso no es culpa de nadie. Usted puede ser el mejor papá del mundo y al hijo le sale malandro. Ya está. Eso pasa. Mientras tanto, la mamá de Joshua llorando como nosotros. No le va a devolver su hijo a nadie. No, es lo que te estoy diciendo. Y esa muerte de ese joven, el responsable verdadero es ese que están viendo en pantalla. Pero ¿quién le dio el tiro ya? Es el verdadero responsable. ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque ese es el santero. El santero. Ese fue el que llamó a los otros dos, lo mandó a buscar para llegar a ese sitio a hacer una fechoría, a asaltar lo que hacían hace tiempo. Supuestamente. Supuestamente no. Ya eso está en el juicio. Y está en el juicio final de fondo. Pero aquí no es supuestamente. No, no, no. Presunto, presunto. No, esto tampoco. Tampoco. Esto es así. Hay que esperar que ya sean acusados. No, no. Pero mientras estés acusado es presunto porque no se te adjudica hasta que no sea dictada la asistencia. Lo que yo estoy diciendo, señor, es lo que ha dicho el Ministerio Público, lo que han dicho los abogados y lo que ellos mismos han cantado. Ya hay que esperar entonces. Hay que esperar. Cuando él te lo llevó. Estaba con su esposa, con su mujer, Luisito. Dijo él. No. Pero está bien. El taxista lo confirmó. Obadi. Que fue a buscarlo. Obadi. El taxista fue a buscarlo. Oye, pero yo puedo estar en mi casa. ¿A dónde lo fue a buscar? Yo puedo estar en mi casa. Yo creo que yo puedo estar en mi casa a costar. Y si a mí me llaman para cometer un delito y yo me paro y voy a hacerlo. Yo no soy una inocente paloma porque yo estaba a costar en mi casa. No. Yo como quiera me paro y me baño y me metí y me fui a cometer mi delito. Está bien. ¿Motivado por quién? Por ese que está ahí. Ah, no. Pero como diría la mamá mía, si los amigos tuyos están tirando un puente, tú te tiras también. No, pero lo que yo te estoy diciendo es que este señor estaba acostumbrado a hacer eso. Y eso, y lo han dicho ellos y lo han dicho el juicio que no es la primera vez. Y es tan tigre que mandó a lavar el taxi. Ve, lava el carro por dentro, por fuera y por todos lados. Y a guardarlo. Entonces, no es una mansa paloma que estamos hablando. Mientras tanto, esto se sale de lo fuera de lo normal porque no fue un intento de asalto. Hay un muerto. Estamos de acuerdo. Un joven. Estamos de acuerdo. Estudiante que tenía sueños. Hay una madre sufriendo y aquí los que quieren farandulear la vaina porque, ah, que doctor Natra, que la vaina, no, no, no. No faranduleen la vaina. No lo faranduleen. No lo faranduleen. Mira, en ese caso no importó que fuera hijo de él. Sí, ciertamente. Lo importante es que está en justicia. Sí. Tú lo sabes. Sí, está bien. Porque cuando son hijos de ciertas personalidades, pues le buscan un bajadero. Con esto no se busca bajadero. Entonces, eso es importante. Que no buscan bajaderos. Y el millón de pesos que estaban ofreciendo, que lo dijeron ellos mismos. Pero está en justicia. Ellos lo van a condenar. Para que se echaran la culpa a otro. Pero no resultó. Ah, pues no me digas que no intentaron. No resultó. Intentaron hacerse lo loco, tapar la vaina y que eso se quedara así. Pero no resultó. Lo que pasa es que dieron con gente y con abogados serios, como el Jan Christopher, que le dijo, no, doña, usted no tiene un peso. No importa. Y la fiscalía también. Muy buen tipo de lloso, el abogado. Claro. Muy bueno. Entonces, míralo ahí caminando donde viene ahí, siempre con su trajecito a cuarta ahí. ¿Por qué tú dices trajecito? Sí, porque es trajecito. Sí. Míralo ahí en debajo. Míralo ahí en debajo. Muy bueno. No, pero muy bien hecho. Ahora, este video que ustedes están viendo que le pusimos aquí, este video, complica la situación. Edítelo. Ya. Bueno, sí. Ahí ya. Aquí. Ahí sí. Ahí, porque a YouTube no le gusta que uno presente armas ni nada. No, no le gusta. No, se quillan. Se quillan. Es como nada. Este video. O Bandy le tiene más miedo a YouTube que a la mujer. Que a la policía. Créeme que sí. Un policía. Que a la innombrable. Sí. Mira, esto complica la situación porque es la hora que han ido a tres juicios de fondo. A tres, están en juicios de fondo. A tres. Presentación. Vistas. Vistas. Gracias. Tuve cuatro años con un abogado. Y resulta que el arma no aparecía. Para atrás de mí muere conmigo. O sea. Va a aparecer en un video. Ahora aparece un arma en un video. y el arma no aparecía por eso de que no se sabe quién fue que le disparó a Joshua. Y hasta ahora ese es el tema. Que ninguno se quiere echar la culpa porque están tapando. Están tapando y los otros dos. bueno, el cita de que colaboró pero están tapando. Lo que no se sabe hasta ahora es una dónde está el arma y dos quién disparó. Pero ya todo lo demás lo tenemos claro. Yo te digo una cosa. Si no tienen el arma ese video pudo ser de cuando sea con el arma de quien sea porque se presume que es exactamente esa la que se usó en ese asesinato porque ese video pudo haber sido de un año antes de seis meses antes. Cuando tú le ves la cara tú te das cuenta de que está igualito a como le estamos viendo a como lo vimos en el proceso inicial. No ahora porque estaba más gordita. Pero tenía la misma ropa ese mismo día. O sea, ¿cómo tú me compruebas? Yo tengo fotos con armas desde hace años o lo que sea pero no necesariamente tiene que ser el día de hoy el día que cometí el delito. O sea, lo que quiero decir es que sí hubo un arma involucrada pero no tiene que ser específicamente esa la que sale en el video. Para eso está el abogado que se va a encargar de mostrar aunque ese texto que sale ahí lo mandó el propio abogado. O sea, el texto que yo publiqué lo mandó el propio abogado. Lo va a buscar dicho por él. Y Jean Christophe déjame llamar a Jean Christophe espérate porque Jean Christophe el que leíste ahorita ahí decía que la fiscalía pero ellos decían que no recuerdo si decía que presumían o que era la misma arma que había sido utilizada. El texto que me mandó el propio llámalo tú estás llamando dame llamarlo ¿tú tienes minutos? A veces o cuando tiene que tiene que meter un paquetico déjame llamar al abogado de la familia de Joshua si lo coge está en un tapón tú estás muy urbanito oíste tú estás muy defendiendo lo mal hecho tú o sea tú te has virado porque antes tú eras más radical con el comportamiento social ahora lo que tú le caes arriba es a los motoconchos tipos que andan ganándose la vida que andan buscando la manera que hay que que hay que regularlo sí es verdad pero tú porque no tienes familia que lo mantienen del concho tú le entras a esos pobres motoconchos pero también están matando gente y a estos que están delinquiendo mira cómo él está ahí tapado oye pero ha cenado un motoconcho por pasarse la luz en rojo venía un otro señor no recuerdo pero un pop hasta que te le toque venía venía en su moto paseando el motor se pasó y lo chocó y lo mató no hace nada un motoconcho mató a uno mi punto de vista tú tu alteración con respecto a este tema luce cuando comenzó no ahora que está en justicia claro ya se va ya se va a ir ya se va a ir a un caso todo eso yo lo dije en mi oportunidad pero ahora está en justicia y qué bueno que está en justicia y qué bueno que va a ser condenado ¿qué más tú quieres? tú no sabes si va a ser condenado sí tú sabes que sí como trabajan ese grupo entonces ahí por debajo ahí entonces arrancamos y este abogado de manera este abogado está de manera desinteresada apoyando a una familia de los alcarrizos que no tiene un peso y estos tipos que manejan dinero por caja por maleta dinero que no se sabe la procedencia y todo el mundo lo sabe que ese ese grupo entero ¿quién es el padrino? ¿quién es el padrino? el tipo señores pero te pongo Luisito cuando Luisito dice que el mismo innombrable le ofreció un millón para que se llaman la culpa y él misiona al papá y a la vaina ya lo vimos eso lo pusieron a juicio eso lo pusieron a juicio y después se echó para atrás y después se echó para atrás exacto porque había otro millón había otro millón era un millón para echarse la culpa más allá él lo dejó yo lo veo y lo comenté también donde estaba el privilege a ver o no eso es mentira que busquen la cámara bien pero buscan toda la cámara normal porque como tú vas a buscar la cámara más y que agarramos la placa del carro así porque no la buscan del comienzo como es la vaina si la buscan del comienzo yo te lo apuesto que hay gente que están afuera que están involucrados en esa puerta porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la casi a la de la mañana que es lo que dejen pa'ca hay un privilege hay un par de gente vengan que es lo que a que a que hay un par de pesos a saltar un par de pesos para que se busquen yo estaba con la mujer mía sabrá Dios cuantas veces lo ha hecho sí y ojalá y ojalá que aparezcan los otros también que fueron hoy Ander menciona el millón de pesos oye Ander involucra a doctor Natra y al innombrable búscalo o sea normal como somos compañeros uno coge cualquier chico de uno mismo que pasa el sitio uno coge pa' allá y cogimos pa' allá el llamó su taxi normal de confianza como el dice porque el no dice que el no llama a nosotros pa' que nosotros vayan a tragar de gente pa' allá pa' que vayamos a tragar pa' de gente pa' allá quien llamó el doctorcito el santero por qué porque él sabe que le va a dañar su imagen al papá y todo porque el chiquito lo iba a llamar hace más de 12 semanas y pico le dijo le dijo el doctorcito está sonando la vaina que dijo el doctorcito ah no yo no sé de eso como tú no sabes de eso si tú no nos llamaste llámate al taxista para que nos pase a buscar llegamos al sitio entraste al taxi cogiste la doctora le entraste pa' el negocio es la hora que tampoco el video del negocio de kiss bar lo han presentado porque él en el video más reciente dijo todavía no han presentado el video de kiss bar adentro él está diciendo que doctorcito cogió dos pitolas y entró pa' allá y que por confianza que tiene ahí lo dejaron pasar porque nosotros vimos también un video de él dentro de la discoteca pero bebiendo un selfie una vaina de esa que hizo yo lo tengo ahí el video sí hijo espérate lo que quiero llegar es cuando él dice que le estamos ofreciendo dinero el privity nos quedamos afuera todito batiendo la gente nos montamos en el taxi el taxi se quedó ahí porque el taxi totalmente involucrado porque el taxi ya sabe de esa vuelta danín ellos saben todo ahí nadie va a venir y decir que con esa locada y que yo estaba haciendo ingrai que ingrai usted sabía la vuelta pero usted tuviste las dos pitolas porque si fuiste así te tuve las dos pitolas y nosotros fuéramos de un lado atrás de una gente y nos desmontamos tú y si fuera a otro tú arrancas de una vez ¿por qué tú no arrancaste? no esperaste normal porque tú sabías de la vuelta y todo tú sabías todo el taxito dice eso es lo que no entiende la gente la gente no no Luis Luis ah no Luis que jefe banda que jefe banda con qué poder va a tener yo yo digo una banda y todo el mundo tiene un celebre y un celebre es un mundo cada cabeza todo el mundo piensa igual no piensa igual eso es lo que pasa si buscan el video lo adelanto oye de verdad que necesidad el hijo del doctor Natra de estar atracando gente que iba a matar vueltacita para que él se eche la culpa él es aquí es el de chiquito que es esto no no mentira buscan busquen los videos bien del principio del principio a fin que esto va el domingo pasado escuche ahí Ander dice el doctor me está llamando del domingo pasado escúchelo ahí del principio del principio a fin que esto va por todos los lados normal y eso lo estoy diciendo el doctor porque el doctor me está llamando el domingo pasado él me está llamando para que yo negocie con el otro chiquito que iba a matar vueltacita para que él se eche la culpa el chiquito le pidió un millón de pesos a él yo mismo yo mismo de mi parte yo le mandé el número a él y él habló con él y de todo para que se eche la culpa y de todo entonces tú mismo vas a venir a mí ahora y que yo también y que fue uno que lo mató ese tipo el hijo tuyo está involucrado en esa vuelta el hijo tuyo y el santero el santero el hijo tuyo y tú crees que tú tienes nada que te enterar el cielo mentira tú tienes el mismo diablo tú padeces que no le das nada si tú estuvieras dándole de todo él no estuvieras tirando gente para adelante ni nada de eso nada de eso el hijo tuyo es lo que vende la gente me encanta el gallo eso es lo que pasa eso no estaba la dama de ahí eso no va para un otro lado es así la vuelta ah que diablo uno va a frenar por ahí ah pues uno uno tiene un GPS que uno va a caer y que no ah no a uno para López Vega que ven que hay un priviste ahí no eso fue el doctor que llamó al chiquito y el chiquito me dijo a mí y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza para allá y el tacita sabía todo la vuelta que se iba a hacer eso es lo que pasa si buscan bien la cámara normal del principio al fin donde sucedió todo yo me entrego normal sin darle detalle a nadie yo me entrego normal si enseñan los videos como es porque esto no es así y yo tengo que irme para el otro lado del mundo o como sea como sea o enterrarme yo mismo me entrego yo mismo vale esto va para todos lados yo tengo una pregunta entonces te diste cuenta como él dijo que el propio papá entiendas él menciona el nombre de doctor Nastra lo llamó para ofrecerle un millón de pesos para que el chiquito se eche la culpa y este le dé el teléfono de chiquito para que lo llame y doctor Nastra habló con los dos encubriendo a su hijo está bien en un principio nosotros dijimos bueno está bien el papá va a hacer todo lo posible porque está bien todo lo posible entonces sí pero no no y uno dice ah bueno está bien y ahora tú quieres venir como a decir que yo estoy como si fuera el primer día eso no se sabe está en juicio de fondo por eso no se sabe cómo se mueve aquí te sabe en la justicia cómo es llámate al abogado ahorita pero tú no viste hermano por ponerte un simple ejemplo de esta semana el abogado el abogado portorreal espérate nada más el abogado portorreal que estafó a la familia rosario por 13 por 13 billones trillones trillones son buenos y nada más le dieron 5 años de cárcel 6 años fue 5 lo que pasa es que lo que pasa es que los delitos hay dos tipos de delitos los delitos civiles y los delitos penales o algo así porque o sea como que si es de estafa de dinero de algo eso lleva su tipo de condena y si es ya de agresión asesinato violaciones etcétera llevan como otro tipo de condena o sea son yo creo que se califican como menos lascivos los delitos financieros ese joven ese joven perdió su futuro su familia no va a poder tener una familia no va a poder tener hijos no va a saber lo que es un nieto no va a saber lo que es trabajar y tomar vacaciones porque nunca tuvo la oportunidad ese joven murió ¿por qué? porque el doctorcito llamó a chiquito llamó a Luis le dijo que iban a hacer una vuelta entiéndase un atraco acostumbrado a hacerlo y en ese intento fallido disparan y ese joven pierde la vida esa es la pregunta que yo tengo en el dime direte que fue que yo subí que me bajé que me subí a quien imputan de soltarle el tiro o darle el tiro al muchacho nadie esa es la incógnita toditos dicen no, no fui yo no fui yo y la cámara no aparece no, no fui yo no fui yo sí, estábamos atrascando en verdad sí pero ¿quién disparó? y no hay un testigo presencial eso no era una fiesta sí, había mucha gente ahí han entrevistado a mucha gente todo lo otro pero el tiro salió del carro ahora no sabes quién de los eran tres que andaba ¿verdad? sí o cuatro con el chofer cuatro con el taxista y ninguno ha hablado y el taxista dice que no vio tampoco bien, gracias hay una pregunta que no salió de luz el que estaba siendo atracado ese no no ha dado lo entrevistaron también pero no no ha arrojado nada parece que los datos no han sido suficientes pues todo lo veremos ya va a ser el juicio y ya se van a ver y se van a esclarecer muchas cosas esperar y confiar y que se haga justicia realmente y se va a hacer y esa madre sufriendo y se va a hacer y la madre sufriendo y se van a ver